En el municipio de Ayala, estamos trabajando para impulsar el desarrollo de las diferentes comunidades, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de sus habitantes a través de espacios públicos que nuestra gente disfruta y que hoy sin duda son motivo de orgullo de los habitantes de Ayala. Con el apoyo del gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, colaboramos como gobierno municipal para la realización de 14 obras en la Ruta Histórica Zapata, que beneficiaron a las comunidades de Anenecuilco, Ciudad Ayala y Chinameca. Como nunca antes, la tierra del general Emiliano Zapata Salazar, en el año que el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, designó como el año de Zapata, se vio beneficiado con obras de primer mundo que, además de resolver problemas generados por la falta de mantenimiento, le han dado una nueva imagen urbana a la Ruta Histórica, brindando a la comunidad local y visitantes espacios dignos para la realización de eventos que integran a las familias, que van desde exposiciones culturales, festivales populares, tardes de danzón para nuestros adultos mayores, ferias de la salud, eventos cívicos y recreativos que impulsan el desarrollo económico, turístico y social de nuestro municipio. Desde el día en que cada obra fue entregada, valoramos los enormes beneficios que han generado a los habitantes del municipio de Ayala. Por ello, cumplimos con los procesos que marca la normatividad. Nuestro gobierno se ha hecho cargo del mantenimiento de cada espacio público, haciendo del conocimiento de la población la importancia que representa para todos, dando además seguimiento a aquellos donde se nombraron comités vecinales que también han asumido la responsabilidad de mantenerlos limpios y en buen estado, permitiendo que el mobiliario se conserve en buenas condiciones. Ayala ha trascendido por sus hechos históricos y hoy sigue haciendo historia con el trabajo institucional, en colaboración entre el gobierno municipal y el gobierno federal. Hoy los ayalenses nos sumamos en agradecimiento a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, por todo el apoyo recibido durante y después de la realización de estas 14 obras, dando seguimiento puntual, en colaboración con el municipio de Ayala, procurando la conservación de cada espacio realizado. Ahora, nuestra gente no solo recuerda, también vive su historia, con espacios e infraestructura urbana, que hoy es una realidad para todos los ayalenses. Estas acciones que dan prosperidad y bienestar a la población, nos compromete en seguir trabajando por nuestra tierra.